La condena del poeta La condena del poeta es que morirá sin haber sabido soltar ese verso anudado en su garganta. Y en esas vivimos, siendo el cigarro descapullado cuando llega el autobús, o el te quiero gritado y no escuchado cuando él ya se fue. El más bonito amanecer del que solo vemos los rayos que entran por la persiana, o un anochecer asqueroso que me enamora acurrucado en tu pecho, al compás de tus entrañas. Pero qué sé yo, solo ordeno y desmenuzo palabras, escribo renglones y renglones que tacho para nada, recito en voz baja y carajo a veces acabo afónico del susurro pasional que me hace huir de un interior agónico. Ni soy lo que quise ser, ni seré lo que quisieron, solo soy un lapicero, mísero pero sincero que vino a emborronar todo aquello en lo que ya creía, todo aquello que soñé que tenía y que al despertar perdía. Me gusta fantasear que soy un retorcido garabato, alejado de este cuerpo limitado, ser esa luz que era capaz de cegar, o ese calor que daba llama si te osabas arrimar. Y en esas vivimos, recordando cómo era jugar con las baldosas, saltar pasos de peatones y estas cosas, ahora entre facturas y demás curvas peligrosas. Maldito cuentacuentos sin público que se sigue creyendo el único capullo de este ramo de rosas, incapaz de dejar la mente en blanco, pero sí poner en blanco tus ojos mientras cierro los míos. Tardes de frío en la calle y en el pecho y sol y playa, en almohada su perfume y me reflejo en la pantalla, apagada, la condena del poeta que no tiene ni las palabras ni las agallas para sobrevivir ante sí mismo. Y por eso se destruye. Muchas gracias.